ay madre mía hay sueño llame pronto que tal como estáis aquí estoy de nuevo como veis estoy en open sus a open sus a family 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 with family with open sus a que diríamos tumble wii tumble wii y pronunciado de manera correcta como yo ya sabes que yo sé inglés me defiendo bastante bien family with bueno lo instalado esta mañana aquí en el en el pequeñín en el mini pc de slimbo el yo ya sabes que tengo este de arriba el es limbo one amd ryzen 7 4800 h y aquí he instalado open sus a open sus a family with donde se quiere el portal de open sus a de sam lewit en el live etcétera y bueno y si digamos aquí saber más etcétera nos lleva aquí qué bueno que aquí tenéis el portal de family with y yo ya os voy a explicar lo que he hecho no va a ser algo digamos más porque ya conocemos sam be sam family with family with tumble wii bueno open sus a el kernel 634 en los últimos que hay ahora mismo en repositorios tengo 2695 rpm un flashpad de sistema y un flashpad de usuario en monitor 1080 744 de acción que es este hacer maravilloso que de plasma 527 55 27 5 guay lan por supuesto aunque viene por defecto os digo que viene por defecto en 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 short en x11 y bueno ya la he personalizado mis distros son todas iguales en el aspecto si no fuera por el icono o icono de aquí de lanzador de aplicaciones diríais bueno está siempre la misma no los iconos papyrus existen otros existen otros por favor hay madre mía y bueno y veis las características del hardware decir comentar bueno antes que nada ya tengo le he cambiado los cristales a los anteojos a las lentes a las gafas ahora tengo para cerca y media antes simplemente era de cerca y no veía el monitor a 80 85 90 centímetros que suelo yo como colocar colocarme bueno que suelo colocarme esas sonadas ya no me coloco y bueno que ahora las tengo para cerca y para media distancia la montura es la misma simplemente los cristales evidentemente tengo que pagar más dinero porque al tener dos graduaciones pues ya sea más caras pero bueno que ahora veo perfecto ahora os veo a todos así que no vayáis a decir nada raro bueno aquí lo tenéis plasma realmente como yo lo hago todo no fondo de pantalla porque por defecto viene muy fea hay que ponerle otra cosita yo ya le he puesto es estudio por ejemplo se le ha puesto de d de flat pack porque en pac man que ya sabéis el repositorio pac man con ca no compartir con pac man con c de arlinos el pac man para o ven sus a es el equivalente a red en fusión para fedora open susa sin plasma sin pac man perdón nada como un jardín sin flores ok bueno dicho esto oves estudio de 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 flat pack ya viene discover viene ya preparado para para flat pack ok open susa cuando tú lo instalas te hace primero un reconocimiento de hardware y dice te hace falta esto lo otro esto lo otro etcétera y vamos aquí a preferencias ves que viene activado esto para el firmware y viene flat pack desde flaco no viene un flat pack que digamos castrado capado y bueno pues él yo le he puesto brave se agrega su repositorio en los repositorios de open susa yo lo he puesto pac man y el pac man normal y el pac man esencial para las cosas de audio vídeo que ya sabes que por tema de licencias no puede poner open susa y le he puesto esto es para el tema arcade porque quiero el tema arcade porque los temas plasmas normales cuando tú minimizas algo como por ejemplo tengo yo por aquí el cv oves firefox etcétera se queda una franja así corta muy fea de otro color ahí donde está el icono del hueco es una franja eso está muy feo por dios ya lo expliqué en otro vídeo esto no esto simplemente es simplemente se queda una rayita encendida la rayita el que está en primer plano como es discovery y ya está bueno el lib de dvd css que también se agrega desde jazz y bueno y el open h 264 codec de para para deshace 264 y ahora os voy a comentar el tema de aceleración por hardware que es lo que a mí me interesaba no sé si está esto a mucho volumen porque yo me estoy quedando sordo me estoy quedando sordo a cuánto lo tengo puesto de volumen a un 12 por ciento bueno yo el volumen que yo lo percibo bueno ya sabéis tema flash pack no hay que hacer nada discorso viene ya preparado totalmente por cierto que guapo me veo con con las gafas que interesante que guapo estoy venga dicho esto el tema este una vez que agregamos pac man esto se hace desde terminada mayormente se hace desde aquí no desde desde ellas ok abrimos jazz cuando a abrir los jazz 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 chistaco venga vamos a poner aquí bien si lo abrimos jazz ya sabré bueno lógico no son los papiros evidentemente pero si tienes lógico no es de brisa pues se verán de otra manera y aquí en repositorios de software de software repositorios de software tusa pues entonces aquí abajo a la izquierda añadir repositorios de la comunidad ok y el siguiente y aquí ya pues te vendría pac man pac man el set esencial y lib dvd css ya no están porque yo ya lo he agregado pero estarían ahora no están pero estaban ok ok entonces lo se marcan y se agregan se aceptan las firmas de los repos etcétera etcétera con el perro de la vecina bueno una cosa que he hecho que ahora no he hecho porque me comentaron el vídeo anterior que no hacía falta cambiar la prioridad repositorios tan 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 le he dejado la prioridad por defecto de que pone open source que se ponen los repositorios cuando se agrega 99 99 99 todos todos están 99 no 100 mil 98 noventa y no es en qué es eso no lo que sí he hecho es cambiarle los nombres a pac man y pac man esencial vienen por defecto os voy a enseñar una captura que yo soy el hombre que susurraba las capturas vienen por defecto a ver si yo tengo por aquí nada de que no se puede haber guardado no no tengo nada bueno vienen por defecto vamos a ampliar veis vienen por defecto como pac man en mayúscula la primera espacio repositorio y pac man espacio esencial espacio repositorio porque se lo ha cambiado entonces porque él ha cambiado a porque él ha cambiado a pac man en minúscula y pac man guión esencial pues muy sencillo como yo ya he agregado los repositorios pac man ok entonces aquí vemos en el en el portal de thunder wheel para el tema de los jodes multimedia aceleración por hardware etcétera va a pipa arriba abajo hacia 26465 etcétera pues simplemente veis aquí una vez que se ha agregado que una una vez que se ha agregado los repositorios pac man ahí va la moto pues bueno aquí pone para agregarlo de la terminal y esto sería como se nombran yo lo terminado de yo lo he agregado desde ellas no ha hecho esto es simplemente hecho esto sudo hay que sudo por delante esto sería para actualizar los los code multimedia que yo ya lo había instalado de los repos de opensusa pero lo los he actualizado desde pac man que son más que son más actuales son más actuales sudo cíper duc ya sabéis de sudera y guión guión from pac man hablo vendor chang que cambie el que cambie decir de fin del repositorio que cambie de ahí ya me entendéis quien no entiende lo que significa a los vendor chang no pues que cambie que cambie de empresa digamos por decirlo así que no me saldrá por la empresa de opensusa empresa de pac más que cambie en cambio entonces entonces he puesto minúscula allí para copiar y pegar porque pac más repositorio todo como el enseñante con espacio puede ver y pac man es gential pues porque he cambiado allí el nombre repositorio pues para copiar y pegar de aquí sudo cíper tantán change ok esto sería esto de arriba sería para agregarlos por terminar lo de pac man ok yo he agregado de ellas pero también se puede hacer aquí y aquí pues se pondrían este es el nombre que es el que se le daría no si lo agrega desde ellas si lo agrega desde ellas se se te pone el nombre que yo he dicho antes con separación y mayúsculas como se cambia el nombre pues tú tienes marcado este por ejemplo dice si editar aquí donde venía pac man repositorio y yo lo he cambiado a pac man esencial ok perdón a pac man para más repositorio yo lo he cambiado para más solo solo ni con leche ni nada bueno ya sabes que desde ellas también se puede actualizar el línea aquí es según el portal de de family with the family with pues simplemente bastaría con un sudo cíper dup 2 de cíper dup y si queréis actualizar desde un repositorio en concreto sería sería sudo cíper dup from pac man por ejemplo esto se quitaría o para manos o por paman esencial y ok está ahí todo correcto todo correcto y ya está y qué queréis que yo diga queda claro esto queda claro esto es para para los los para los multimedia ok ok el tema amd amd un soporte de hardware bueno instalar desintelar software instalar recién de la software software qué maravilla esto yo le digo el sin actividad el sin actividad de suya pues yo pongo aquí amd le doy a intro pues bueno casi todo casi todo venía instalado yo solamente instalado en el web top y todo lo demás venía instalado por defecto por ella porque o bien suya o bien suya tiene us ya como el anil a nil a nil a nil a nil a nil a nil a quien para carnal firmware amd gpu ok que sería lo que lo que el driver veis aquí carnal firmware for md gpu graphic driver ok hay uno hay uno este es el controlador uco de md ok hay uno que es a md gpu que es este yo creo que a mí no me hace falta yo porque yo soy guayland yo creo que no si vas a usar x11 no viene instalado pero como ya hemos visto antes el otro el carnal firmware amd gpu yo no lo he instalado md gpu video driver for the short server short me suena a viejuna es como ars ardi si este no lo instales x86 xf 86 intel por ejemplo ardi sí que ya no que ya es intermedio driver etcétera no me suena de eso digo yo de un listado si yo pensé usa open sus a mí no me ha puesto de serie yo porque lo voy a estar porque señor porque pues no me está y ya está bueno luego he puesto oliva liva etcétera instalado todo todo el tema en liva útil y va de esto y va de otro luego puesto mesa vamos a poner la mesa en mesa venía prácticamente todo todo instalado de serie aquí en este sentido pensó ya se porta muy bien y pude de pau para vosotros bueno pues esto venía prácticamente todo como sé yo si según mi hardware yo tengo md raisen md gpu integrada como sé yo como ahora medio medio muy cerca como sé yo lo que tengo que instalarme en este caso bueno pues esto es por si queréis de manera gráfica se puede instalar con cíper sudos y perín tan 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 me entendéis no si no me entendéis por haber estudiado más lo que crees que lo que crees que haga pues yo me fijo siempre aquí en la wiki de archa hardware video aceleración aceleración de vídeo por hardware por si no saben la yo pues ya está digo si aquí me dice por ejemplo arch que para md hace falta liva mesa driver mesa web de pau etcétera yo busco la equivalencia la distro que yo esté si no estoy en ar y ya está y ya que no hay otra busca la equivalencia en el gesto en el instalar software etcétera 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 ar ar papyrus arcade yo sin arcade lo siento yo sé que es un que se actualiza poco veis aquí cómic de hace años y éste tiene de seis meses etcétera entonces arcade yo he instalado arcade y cabantum arcade y cabantum arcade y cabantum pues yo como se instala en open suya arcade pues no voy aquí uy han entrado a la habitación open suya pues aquí me dice con casting voy no le picamos al que de todo esto lo dejaré bajo que y me sale para open sus a también añadir repositorio a instalar de forma manual o si queréis para 15 4 pues yo le digo añadir repositorio en instalar manual y me vienen todas las instrucciones voy a quitarme de aquí me vienen todas las instrucciones que tengo que hacer agregar repositorio etcétera por sí por cierto ya no se llama arcade ya se llama arcade guión no sé qué si lo buscamos si lo buscamos ok vamos a qué maravilla ya has fijado aquí cuántas cosas tiene ya ya está no está de una cosa que va a ir viendo a vosotros podré que está aquí y ahora está guión soñando esto pero bueno si yo ya he agregado aquí un acceso directo ya software taca 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 vamos a pagar mis contraseña hasta acá taca taca manana manana quizás porque mi niña sigue jugando en tu playa escondido tras las cañas vivan mi primer amor arcade arcade porque yo digo yo decía yo decía no me sale el paquete no lo encuentra no lo encuentra ya digo voy a buscarlo desde añadir software es que ya es arcade y un console arcade guión cabantum yo he puesto arcade style arcade style ten chen 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 arca de consola que de cabanto y luego pues ya lo he hecho he configurado una vez que una vez que agregado repositorio evidentemente este repositorio que se ha enseñado antes una vez que yo ya tengo eso este repositorio dejaré todo abajo la cajita descripción pues simplemente la configuro siempre siempre configuró de misma manera como la configura preferencia el sistema aquí brisa oscuro vamos aquí en aspecto ardar estilo de aplicaciones cabantum cabantum dar ok estilo de plasma estilo de plasma ardar color inchi ardar decoración de las ventanas a la moto tipo de letra todo en ubuntu 11 que es lo que yo más o menos veo mejor iconos o iconos papyrus dar existen otros por favor por dios no entiendo a la gente que no usa papyrus yo esa gente no la entiendo no la entienda de verdad os lo digo de verdad y ya está y así como tengo respecto a dalfin dolphin dolphin del fin cuando tengo normal no lo he puesto mucho a mí lo dejado como está ya está digo dejarlo así me acostumbro así bueno le instalado mis aplicaciones estará o r y en todo lo que yo uso el único que instalado de flash pack eways estudio ok porque en pacman está en la versión una versión antigua y que más bueno cuando cuando yo actualice desde aquí que te pone multimedia code una vez que haya agregado el repositorio de pacman le tiras un sudo de un sudo cíper dap from pacman a los vendor chain tan 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 te dice que se ve aquí lo veis no en los siguientes de 45 paquetes van a ser actualizados pan 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 en los siguientes dos paquetes se va a ser desactualizados de papá para atrás a todos y los siguientes 47 paquetes van a cambiar de proveedores o vendor change proveedores proveedor de la empresa estos que eran de de open sus a cambian veis aquí open sus a cambia entre poner una flechica cambian hacia pacman ok vendor change proveedor eso ahora ahora sí porque porque en open sus a están más están más digamos más más actuales y ya está por lo demás vamos a ir ya terminando por lo demás bueno pues aquí dice vamos a ver si tenemos aceleración por hardware ponemos va info una vez que haya estado oliva útil no sé qué no sé cuánto va info va info vais que aquí me sale todo todo compatible ok voy a quitar aquí venga todo por aquí todo por aquí y luego le tiramos por ejemplo un dv no me corta v vd pao info vd pao info vd pao info que es para el tema este vd pao info y aquí va aquí podemos ver todo lo que soporta mi hardware renoir dentro de la md 40 de la md ryzen 7 4800 h bueno veis aquí info la información necesaria correcta y bueno pues con anchura y de estos tipos todo todo esto y con el decoder el decodificador pues veis está me pone no soportado en su proceso pero a estas tres que son las que yo realmente trabajo h 264 vaseline ya veis y no veis estudio soportada main de h 264 soportada y hay hay soportada alto media y vaseline y ésta también estaría la constrain vaseline constrain que también la habéis visto no veis estudio y lo demás no está soportado esto es h 265 esto es 5 veces se usa eso ya hace muchos años se usa h vc es el h 265 que todavía pues no el estándar a esos 4 y ya está y luego pues los estos de salida y el vaca y vídeo mixer y ya está en que queréis ya que todo está aquí todo lo que yo uso pues me sirve realmente para comprobar para que veáis que es cierto que no me lo invento no vamos a ajustes nada más a salida grabación y veis aquí como efectivamente estoy usando codificador de vídeo grabación al local en el estudio local por un beso tuyo tanto local f f mpg va a piacho 264 y veis aquí la reina de integrada en este reyzen contrasting van seling que lo había visto antes en the wind the pufu info el nivel 4 punto el normal y yo cuando en este hardware lo dejo sus valores básicos porque es como realmente mejor va cbr que no es la moto esa onda cdr que es contact en viray para grabación en local grabo a 15.000 ok para que grabar el escritorio bien y fotograma dos segundos y veis que está estoy usando la renault y la renault y la tarjeta amdgp integrada en el procesador y ya está veis que funciona perfectísimamente la aceleración por hardware se me ha olvidado simplemente buscar esto me estoy acordando ahora venga a m de gpu guión top y vamos aquí lo vamos a agregar a favoritos espérate para quitarme en medio de a otros marcadores ok venga y entonces nos vamos a bajar la última versión que la 118 marcha 8 el app en la pp y me ponen tan repositorios no están repositorios así ni es una punto de entonces ahora tiene aquí vamos a minimizar abrimos mi historias cargas veis aquí que no tengo una raro yo siempre me gusta me gusta f3 aquí me voy a mi carpeta personal y aquí pongo por ejemplo apps para tener para tenerlo a pepe y más estas cosas localizadas vamos a aquí mover aquí preferencias propiedades permisos es ejecutable lo marcamos ok aceptamos y vamos a tirarle aquí desea a ejecutar vamos a ejecutar cosas ejecutemos si no se abre es que habrá que instalar fuse lipfuse o similar ábrete canalla ejecutar no habrá que instalar fuse si no se abre maldito maldito vamos a ver por qué no se abre venga ya que estamos ya que estamos aquí vamos a abrirlo desde una terminal descargas no venga carpeta personal apps f4 donde esté f4 que no te veo venga f4 que es esto y esto para ejecutarlo me parece no me parece falta una 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 sobra f4 que la gente intenten tener ir en fin venga coño aquí se ha ejecutado pero está no está no es la versión entonces como ejecuto yo la versión gai gai no gui la versión gui bueno aquí veis ok veis que dv run me reconoce los 8 gigas que yo le tengo asignado de manera manual a este equipo ok y bueno todo correcto veis aquí grafis pipe pam 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 y media radeon grafis tan tan renault ir a pu a pu a pu a pu a pu dame un fred y su y y bueno y veis todo aquí todo correcto no ok no hay ningún tipo de novedad bueno ok está todo correcto todo correcto bueno la salería ganas a la mía lo dejamos por aquí me voy a comer pollas a las dos y nada open suces family with family win van a maravar mam 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 vamos a ver vamos a tirarle un betón como está esto vamos a quitarnos veis que el procesador como estoy grabando estoy tirando de hardware en no veis estudio el procesador está el proceso pero siempre dos no se está dando cuenta de nada el procesador no se está dando cuenta de nada menos el c15 que es la citroen que está un 96 por ciento el resto oye con lo buena que ha salido esa citroen verdad hace 15 eso 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 es el chiste que de la pareja y la mujer llorando el meme le dije que me le dije a mi marido que me regalara un que me hiciera un regalo para toda la vida y me regaló un hace quince bueno eso es para toda la vida en diamante ni en diamante en una c15 venga gente nos vemos a ver si me quito es que como no es que como le quitado el borde con la tecla windows pulsada se arrastra cuando cuando le quitas a la ventanita el borde ok bueno gente en otro vídeo opens usa family with family with con k de plasma por supuesto por favor porque me tomáis es porque me toma y con con plasma la voy a dejar la voy a dejar la voy a dejar fija aquí no voy a dejar fija ok venga chao